muy buenos días bienvenidos a la explicación sobre el presente tema en el cual trataremos el presente continuo y el presente simple para ello es importante distinguir y tener en cuenta algunas de las características que tienen estos dos tiempos verbales y de esa manera poder escribir correctamente una oración o elegir la respuesta correcta a éste así tenemos que para el presente continuo tenemos que se lo puede aplicar o utilizar a este tiempo cuando nos referimos a acciones que se están ejecutando en ese momento esa es la característica principal de este tiempo verbal acciones que se ejecutan en ese momento otra de las características dentro de su estructura gramatical es que está conformado parte de esta estructura gramatical está conformado por el verbo to be y un verbo principal terminado en ing el verbo to be como ustedes saben tendrá que usarse en una de las tres formas en presente como son am, is o are cualquiera de ellas y otra de las características también que nos dan una pauta para saber que estamos usando un presente continuo son las frases de tiempo como noun, right noun o today mientras que para el presente simple como ustedes pueden observar en la característica de este tiempo es que lo podemos aplicar cuando nos referimos acciones que son parte de nuestro accionar diario o que usualmente las realizamos pero a diferencia del presente continuo no es que la estamos ejecutando en ese momento esa es la característica tanto del uno como del otro dentro de la estructura gramatical el verbo siempre estará en presente y por lo tanto hay que recordar que cuando usamos o dentro de la oración tenemos las terceras personas del singular como he, she o it al verbo siempre se le aplicarán las reglas en presente pues para estos sujetos no las frases de tiempo que nos dan también la señal de que estamos en un usando el tiempo presente simple son always, usually, everyday entre otras como ustedes pueden visualizar tenemos ejemplos tanto para presente continuo como para el presente simple en el caso del presente continuo tenemos ahí el ejemplo they are playing soccer right now gramaticalmente tenemos el verbo to be cumple con una de las formas del verbo to be que es are y el verbo principal que es play está terminado en ing por lo tanto esa ya es una de las características que nos indican que estamos dentro del presente continuo adicional a eso también no olviden las frases de tiempo como en este caso right now que implica esa oración esa oración implica que los jugadores en este caso los futbolistas están ejecutando la acción de jugar al fútbol en ese preciso momento por lo tanto usaremos directamente el presente continuo mientras que en el ejemplo que tenemos también en la parte del presente simple tenemos they play soccer every saturday que implica esto que la acción de jugar fútbol es una acción que la en este caso como en el ejemplo en una acción que se ejecuta los sábados o todos los sábados pero no implica que en ese momento se le está realizando por lo tanto como es una acción de que es parte de nuestro accionar o que usualmente la realizamos pues entonces ese es la el indicador que nos con la cual podemos decidir que estamos utilizando un presente simple y no un presente continuo otro de los ejemplos está ahí como she is eating vegetables noun verbo to be que es el is y el verbo principal it termina en ing más la frase de tiempo en este caso now las frases de tiempo no necesariamente tienen que estar presentes en toda oración pero si son una pauta que cuando las encontremos son un indicador de que estamos trabajando con ese tiempo y luego tenemos la contracción de esa misma oración recuerden que también podemos usar la contracción del sujeto con el verbo to be y en lugar de decir she is podemos decir she is she is eating vegetables noun para el presente simple la misma oración la podemos hacer en presente simple pero obviamente con otra con otro sentido no she usually eats vegetables ahí tenemos señalado el verbo eat que es eats que en ese caso le hemos aplicado la regla para las terceras personas porque lógicamente el sujeto es she por lo tanto no olviden poner la s en este caso para este tipo de verbo poner la s al final del mismo que implica esto pues que la acción de comer ella la de comer vegetales la hace o la ejecuta usualmente durante algunos días de la semana pero no necesariamente en ese momento y por ello entonces estamos refiriéndonos o estamos haciendo uso de un presente simple este presente continuo o presente simple también lo podemos aplicar dentro de lo que son las preguntas en este caso utilizando la palabra what que como ustedes saben what significa que o cual y para estructurar la pregunta pues quedaría what are you doing right now entonces podemos contestar con algunas alternativas tomando en cuenta que siempre las respuestas tienen que tener directa relación o concordar con lo que se pregunta y con lo que se responde por una parte y por otra parte que si la pregunta está en presente continuo lógicamente la respuesta también lo debe estar así en presente continuo o la pregunta en presente simple la respuesta en presente simple para esta pregunta tenemos podemos responder de las siguientes maneras i am watching tv i am studying math o i am cleaning my bedroom cualquiera de ellas concuerdan con la pregunta que me están haciendo what are you doing right now también en cuenta que incluso en la pregunta también hay que aplicar como estamos en presente continuo también hay que aplicar verbo to be y una de las formas perdón del verbo to be y el verbo terminado en ing y el siguiente verbo perdón el siguiente ejemplo también es el mismo what is she wearing today respuestas he is wearing pants and a shirt o he is wearing a striped tie en forma de contracción también tenemos ahí ese ejemplo pero siempre la relación que tiene que haber entre pregunta respuesta y que gramaticalmente pues su estructura esté correctamente aplicada para el presente simple los ejemplos son what do you do every day every friday que en este caso miren ustedes ya no ponemos para las preguntas no usamos el verbo to be lógicamente porque no estamos en presente continuo sino que el auxiliar el auxiliar do o does dependiendo de que sujeto se utilice y el verbo en su forma base las respuestas pueden ser I usually watch tv I study math o I always clean my bedroom cualquiera de ellas u otras más dependiendo de la acción que estemos ejecutando otro ejemplo en el cual aplicamos usamos el pronombre he o el sujeto he is what does he wear to play every day las respuestas lógicamente en presente simple pueden ser he always wears pants and a shirt o he always wears plaid shorts recuerde siempre aplicar en las respuestas aplicar las reglas para las terceras personas del singular tenemos unos ejemplos ahí en el cual tenemos que seleccionar la respuesta correcta en base a lo que nos están preguntando tenemos en algunos dos opciones y en las otras preguntas algunas otras más como saber cuál es la respuesta correcta pues para saber cuál es exactamente lo que es lo que tengo que seleccionar tengo que fijarme en dos aspectos el primero analizar la pregunta qué tipo de pregunta es en qué tiempo estoy usando presente simple o presente continuo y si es que la respuesta cumple con esta estructura gramatical en primera instancia y en segunda instancia si tiene relación con lo que me están preguntando eso también es muy importante entonces para la primera what do you usually do on weekends? las alternativas la primera i visit my sister esta respuesta primero la pregunta esta en presente simple o en presente continuo pues en este caso esta en presente simple por lo tanto la respuesta también debe estar entonces la primera opción vemos que la primera opción si cumple esa característica esta en presente simple mientras que la segunda opción esta en presente continuo por qué? porque ahí tenemos el verbo to be con el verbo principal terminado en ing por lo tanto automáticamente la segunda alternativa queda descartada y nos quedamos con la primera pero debemos, no debemos fiarnos tan simplemente sino que tenemos que confirmar si aun con esta opción seleccionada tiene relación con la pregunta que nos están haciendo que haces usualmente los fines de semana? y me responden yo visito a mi hermana tiene relación? si, por lo tanto cumple con las dos características y esta respuesta es la correcta para la segunda pregunta what is rose drinking now? tenemos tres opciones entonces cual de ellas es la respuesta correcta pues vamos por partes en la pregunta analicemos que tipo de tiempo verbal usamos en este caso nos damos cuenta que estamos con el presente continuo pues tenemos verbo to be y verbo, el verbo drink terminado en ing que es drinking por lo tanto las opciones tendrán que ser también con esas características que estén en presente continuo tenemos que la primera la primera y la tercera aparentemente tienen esas características mientras que la segunda automáticamente queda descartada porque tiene la estructura pues de una oración en presente simple analicemos las dos que nos quedan she is drinking es soda estará correcta? pues tiene el verbo to be aunque esta con contracción pero igual sigue siendo el verbo to be y el verbo principal terminado en ing por lo tanto esta muy bien esa, gramaticalmente esta muy bien esa opción veamos la tercera si queda o no she drinking es soda aunque el verbo principal termina en ing pero en este caso no tiene el verbo to be por lo tanto no cumple esa característica y queda automáticamente rechazada y nos quedamos con la primera opción que también tiene la característica de tener relación con lo que nos están preguntando finalmente la tercera pregunta what does she usually do at seven thirty? tenemos las cuatro alternativas como la pregunta esta en presente simple las respuestas también lo deben estar por lo tanto la segunda opción queda descartada porque esta tiene la estructura de un presente continuo analicemos entonces las que nos quedan la primera she read the book esta opción también queda rechazada porque como ustedes verán estamos utilizando la tercera persona del singular que es she y al verbo no se le ha aplicado la correspondiente regla por lo tanto la eliminamos la tercera opción es she reads the book en este caso está en presente simple se le aplica, está correctamente aplicada la regla para las terceras personas del singular y también tiene relación con lo que me están preguntando y entonces esta opción es la correcta mientras que la última she is my mother aunque es una oración en presente simple es una oración que no tiene relación con lo que me están preguntando porque me dicen que haces usualmente a las siete y media y si yo digo she is my mother ella es mi mamá no tiene ninguna relación, ninguna lógica entonces es una opción que queda descartada bien de esta manera hemos concluido este tema pues espero que haya sido de su ayuda muchas gracias